Un poco solitario, mira, vienes a verlo. No lo veo. Se ha lanzado, pero no lo veo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo cómo huela! ¡Míralo! 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 ¡Ostras! No he pescado nada. Se ha escondido, que ha visto al señor. Son muy tímidos, no lo veo. ¡Míralo! ¡Míralo! Son muy bonitos. Son muy bonitos. A ver, hay, porque yo he visto en montañas, en el garrafo, he visto. Es la primera vez que, bueno, ya había en 2014, no, sí, en 2014, no, 2015 había uno, o 2014 en septiembre, porque estos están de septiembre hasta abril, después desaparecen porque, bueno, viene el calor, vuelven a aparecer en septiembre, no sé si es que se refugian, a lo mejor, deben refugiarse por el calor. Tengo un libro de A, B, pues, voy leyendo, ya iré aprendiendo. Yo lo voy ojeando, el libro. Sí, yo tengo uno a, hay uno muy caro, eh, de 300 euros, aves de, de la península ibérica o, 300 euros, caro. Ya, es caro, sí. Está mirando hacia abajo, eh, mucho. Va a decirle rapidísimo, ¿sí, de pica bien? En una fecha. Sí. 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 La bandera, no, no, la bandera, la bandera, es que yo siempre estaba llamando, y está la castañera también, carbonera, y la carbonera es otra, pero hay una también blanca, carbonera blanca, pero esta es la bandera blanca. Está la castañera aquí, la Boller no la he visto, vale, vale, le voy mirando, sí, bueno, yo le voy mirando, que es la que tiene un poco amarillo el rumaje, sí, abajo, en el culo no llega el vientre, pero, vale, sí, 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 esta no es fácil verla, vale, vale, sí, 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 ahí. Sí, pues tú el domingo, porque claro, yo no sabía que había uno y que me lo dijiste tú y de repente...